Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, es ¿por qué haces cine? ¿Por qué haces cine? No, hay otras en serio. Yo pensaría que yo hago cine porque no sé hacer otra cosa, por un lado, porque el cine ha sido parte de mi vida desde que yo nací, reconocí el cine muy temprano, ya que mi padre, como se ve en todo, comenzó por el cine. Filmaba en 16 milímetros las películas familiares, como movies que llaman. Y entonces yo me familiaricé con los objetos del cine, la cámara, el aparato para editar, cómo se pelaba la película, cómo se pegaba, todo eso en el proyector, ¿no? Porque además de hacer esas películas familiares, tenía una pequeña colección, sobre todo de películas western, como de serie B, de estos western con Buster Crown, seriales, varias películas, películas de animación, entre ellas, pues, las primeras de Inclimados, El pájaro loco, recuerdo, de ese tipo de películas. También tenía documentales de estos de la Castle Films, por ejemplo, que eran como Travelogues, este es Washington, este es París, inclusive yo en alguna película utilicé unos fragmentos de un documental sobre Washington que él tenía para hacer el bombardeo de Washington. Entonces, además, el de tener esa colección, alquilaba películas, había sitios de alquiler que tenían películas de 16 milímetros generalmente, eran películas que itineraban por los pueblos, iban camiones por los pueblos y ponían una pantalla y daban cine de 16 milímetros y todo eso. Y allí, en esas películas, pues, vi ya, digamos, películas no tanto de serie B, sino películas de Hollywood, ¿no? Películas de directores como Richard Thorpe, películas de espadachines como Scaramouche. Estaba también, por ejemplo, recuerdo El Pirate Hidalgo, películas de ese tipo. Entonces, pues sí, yo nací viendo cine. No puedo, digamos, precisar cuál fuera la primera película que yo vi. Quizá, la primera que yo vi, esto es pura especulación, pudo haber sido El Mago de Oz. O tal vez pienso eso, que fue El Mago de Oz, porque para mí había una cosa memorable ahí, que ha sido muy importante para mí, y es que una película que alternaba el color y el blanco y negro. O sea, una parte es en color y otra en blanco y negro, y eso yo nunca lo había visto, y es un dispositivo que he usado en muchísimas películas, ¿no? Y bueno, ya después, el cine se volvió parte de mi vida, ensayé hacer una primera película a los 14 años sin saber nada de técnica o una tontería, que por ahí todo comenzó por el fin. Digo que la tengo archivada en la cinemática de mi vida. Porque realmente era una película como editada en cámara, ¿no? Realmente yo no tenía, a veces, porque era el concepto del montaje que ha sido, digamos, mi preocupación. Y bueno, y desde luego, pues, los que vivimos o crecimos en los años cincuentas, el cine era el pasatiempo más importante. Tanto de los niños, de la juventud, como de los adultos. Todo el mundo iba al cine. Entonces, primero cuando éramos muy chicos, pues, obviamente, íbamos acompañados, la ampliada del servicio, nos acompañaba al cine. Habían programas dobles, había programas de cine continuo, matinales. Entonces, cada semana uno lleva por lo menos una, dos o tres veces al cine. Todo comenzó por el fin, tu última película. Es un homenaje, es una evocación a una época maravillosa, una época de juventud. Es un exorcismo particular. Es cerrar heridas para un grupo de gente que algunas siguen abiertas más que otras. ¿Qué es, en el fondo? Porque hay toda una desestructura de una parte de una vida y, sobre todo, de tu mirada. De una mirada hacia el pasado, hacia el presente y, sobre todo, hacia, digamos, el futuro. No sé, es muchas cosas, pero realmente, ¿tu propósito cuál era? ¿Cuándo empezó a decir, tengo que hacer esta película y por dónde empiezo? Ya sé que es una pregunta un poco así. Sí. Como puede suceder muchas veces, y esto lo encuentro yo muy fascinante en el documental, es que uno comienza haciendo una cosa y termina haciendo otra, ¿no? Inicialmente la película iba a ser, o como se presentó, como proyecto, iba a ser una película expositiva un poco sobre el grupo de Cali, o Caliwood. Es decir, de esa etapa que yo demarco entre el año 71 y el año 91. O sea, dos décadas, en las cuales estuvimos activos como un grupo interdisciplinario, de cineastas, fotógrafos, artistas plásticos, músicos, de todo había fotógrafos. Y las circunstancias de la vida me llevaron a cambiar la película. Porque, si bien existía esta escena en que yo trataba de reunir a los antiguos miembros del grupo con la disculpa que venía de visita a mi exmujer, Karen Amazon, con la cual que trabajó estrechamente conmigo en dirección artística de las películas y como editora también, montajista. Entonces, esa fue como una disculpa para reunir a los que creábamos, vamos a decir, a los sobrevivientes del grupo, a los que pude reunir en una ciudad como Bogotá y en mi casa y hacer esta cena, ¿no? Por eso la película incluye otras frases que están en letras azules que son sacadas del marquete de Patón, porque es como que hace referencia a eso, los diálogos que se generan ahí a través, alrededor de una cena, de almuerzo, ¿no? Y ese primer día del rodaje yo comencé a perder mucha sangre. Entonces, eso pues, apenas yo me comencé a sentir mal, pues, como que sea, me comenzaron a hacer exámenes, chequeos y cosas hasta que se me diagnosticó un cáncer. Entonces, eso hizo que la película cambiara radicalmente por dos razones, pienso yo. Una, en dos sentidos. Una, que ya no iba a ser sobre el pasado, sino que había que incorporar el presente que yo estaba viviendo, que parecía que para mí, pues, era un presente, pues, muy, digamos, difícil, ¿no? O sea, cuando uno lo diagnostica de cáncer, pero hay toda esta cosa de que cáncer, cáncer, muerte, todo, ¿no? Y, por otro lado, la película se volvió más autobiográfica, por eso que ya incorporó, decidí incorporar el presente que yo estaba viviendo. Y también, pues, la película, yo creo que la mirada mía cambió. Porque cuando uno vive experiencias que están cerca de la muerte, hay esa tendencia a mirar la vida de uno como si fuera una película, ¿no? Hay varios cuentos, pues, que hacen alusión a ese tipo de cosas que la persona, antes de morir, lee cómo toda su vida pasa por delante. Entonces, a mí me pasó eso, ¿no? Porque Caligut lo cuentan las personas que entrevistas, el material de archivo, pero en ningún momento vemos a Luis Ospina explicando a la cámara sus reflexiones, sus impresiones, sus recuerdos. Tú cedes ese protagonismo a tu película. Conocemos la versión de Luis Ospina a través de su cine, de su película. ¿Eso era una idea que tenías desde el principio o fue a raíz de empezar a hacer entrevistas? ¿Por qué no pensaste que a lo mejor estaría bien que a ti te entrevistaran también y dar tu opinión? Yo desde el inicio tomé la decisión que yo solo hablaría a cámara en las escenas, en materiales de archivo. Es decir, yo me puse a investigar hasta que encontré prácticamente todas las entrevistas que yo había dado. Y lo mismo hice con los otros personajes mayólogos cada vez que nos entrevistaron. Entonces, quería que yo apareciera así. Inicialmente en el proyecto pues nunca plantía que iba a haber una voz en off mía tampoco. Pero, digamos, cuando el proyecto cambió tenía que encontrar una voz porque pues ya la película es más autobiográfica. Entonces, por eso hay este prólogo que es hecho con las películas de mi padre donde yo encuentro una voz. Yo siempre he tenido problemas como con mi propia voz. No me gusta. No suena. No suena. Por eso nunca he hecho películas donde yo hablo con una voz en off. Entonces decidí utilizar un recurso desde el cine mudo que es dejar estas imágenes con unos intertítulos y así encontrar una voz una voz casi infantil. Esos letreros son muy escuetos. Este era mi casa. Este era yo. Mi papá hacía esto. Las piscinas. Ibamos al cine. Todo. Casi como un contado como un niño. Y ahí, desde ahí ya para mí fue más fácil porque ya eso para mí era encontrar una voz de entrada para que el público se entrara en la narración de la película. y de ahí ya podía recurrir a todo tipo de cosas y materiales de archivo y textos escritos, textos citados, en fin. Porque pues la película realmente es como un collage que yo realmente he estado desarrollando en mi carrera en los últimos años. Pienso yo en los últimos trabajos. tan es así que cuando estaba haciendo la película que de alguna forma es una película que no es testamento. Sí. Yo no sabía si yo iba a sobrevivir a la experiencia. Eso también se plantea en la película cuando yo leo este documento que yo le mando pues a al departamento jurídico del fondo que me había dado la plata para hacer el cine. Que si era posible que me relevaran si yo fallecía. entonces eh eh entonces pues yo comencé como a a pensar que casi toda o que toda mi obra era una especie de work in progress para poder hacer esa película. Una película que totalizara toda una experiencia de casi cincuenta años de hacer cine. eh y entonces que todas mis películas anteriores eran como los roshes, los el material en bruto para hacer una película. eh me canibalicé a mí mismo y a y a las películas también del del grupo de Cali para eh digamos resignificarlas ¿no? porque pues eso es una cosa que tiene el material de archivo es que uno lo según el contexto en que uno pone material de archivo pues le lo resignifica y lo lo puede cambiar ¿no? o sea los archivos son cosas vivas ¿no? hay esta idea de que los archivos son muertos no de que fijan el tiempo pero no no eh pues por ejemplo nosotros por problemas pues de permisos y todo no podíamos rodar eh en la clínica y a veces estos protocolos médicos entonces recurro a películas de los años cincuentas para para suplir esa necesidad de contar eh lo que pasa con con una enfermedad o con una dentro de una clínica ¿no? eh ¿cómo te planteas el trabajo con el material de archivo? porque hay muchísimo en la película ¿qué partes crees que deben salir? ¿qué partes no? supongo que es un trabajo muy arduo muy pesado de encontrar esas imágenes para crear ese ese nuevo lenguaje que tiene que descontextualizar las imágenes y colocarlas en tu película y que tengan el sentido que buscas sí porque hay hay de todo hay desde y de muchos formatos diferentes muchas texturas colores soportes sí eh digamos eh yo he sido una persona que siempre he guardado las cosas eh tengo tengo como vocación de archivista entonces yo siempre guardaba cosas escritas películas casetes eh afiches fotos cartas todas estas cosas siempre yo acumulaba esto eh con esa con esa disculpa que uno tiene cuando una cosa es que dice esto tal vez me puede servir no lo votemos porque siempre que me mudaba de casa siempre era el dilema esto lo voto o no lo voto porque cada vez uno se va reduciendo en el espacio yo vivía en una casa muy grande inicialmente como se dice en la película y entonces y no solo cosas que tenían que ver conmigo sino con el grupo con el cine con y con mis amigos ¿no? entonces yo fui como el archivista de de este grupo eh por otro lado pues también hice una gran investigación eh de encontrar todas las entrevistas o materiales que tuvieran que ver con el grupo que iban desde pues pues entrevistas hechas a Mayolo eh a otras personas Patricia Restrepo eh incluso a Andrés Caicedo ahí es un fragmento y la única entrevista que se le hizo a él porque estaba filmada y y fui reuniendo todos estos materiales y y los fui metiendo como a los discos duros porque porque como eran en diferentes soportes eso tiene que pasar por un proceso técnico de 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 para que se pueda meditar ¿no? entonces ese fue un proceso muy largo y dispendioso eh con el cual trabajé en el cual yo trabajé con dos montajistas inicialmente solo organizar el material y hacer un un digamos una especie de cuadro de Excel eh que iba por digamos por una docena de temas entonces ahí se anotaba eh que se decía en cada material en que fecha estaba hecho en que soporte estaba eh que se decía en un minuto a minuto en esos materiales ¿no? hubo un gran proceso también de de transcripción de 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 horas y horas y horas de entrevistas entonces eh de de esta forma pues ya comenzamos a trabajar o sea a trabajar en el montaje el montaje fue muy largo porque por un lado eh pues mi condición de salud a veces no me permitía trabajar largos trechos de de tiempo por otro lado pues dos con los dos montajistas que comencé inicialmente a organizar el material ellos eran chicos jóvenes que tuvieron que irse después a estudiar entonces eh finalmente trabajé con un editor que fue Gustavo Vasco eh ya con el material propiamente organizado pero también eh él a veces tenía compromisos iba a Francia editaba una película volvía entonces eh que para mí me gusta trabajar así yo digo que yo trabajo como comen los gatos que los gatos mane comen algo dan una vuelta duermen o hacen cualquier cosa se distraen por ahí y vuelven y eso también le ayuda a uno como para tener una distancia sobre lo que se está haciendo ¿no? y cuando se hace una película autobiográfica es difícil eso en esta película por ejemplo yo no hice lo que generalmente hacía con otras películas era pedir eh opiniones yo dije en esa película yo voy a solo confiar en mí mismo es una película sobre mi vida y la persona que sabe más sobre mi vida soy yo y no no me puse ningún límite de tiempo de un inicio yo sabía que iba a ser iba a dar para una película de por lo menos dos horas dos horas y media la película pues se volvió de tres horas veintiocho minutos porque surgió otra película que fue pues toda la este prólogo y epílogo médico esta historia clínica y esta situación hizo que la película pues creciera también y y también cuando uno cree que se va a morir uno uno no dice pues voy a hacer un testamento de veinte páginas ¿no? si voy a hacer un testamento o unas memorias pues lo hago largo ¿no? para que no se me olvide nada que no se me olvide nada y no dejar nada afuera y decir uy le he debido meter esto lo otro ¿no? entonces no no me limité y y obré con mucha libertad y y no fue de esas películas que uno dice no que el primer corte duraba nueve horas después siete horas el segundo corte no más o menos la película siempre osciló entre las tres horas y las tres horas y media pero se iba cambiando a veces no sé porque como la película salta en el tiempo puede ir para atrás para adelante desde el título mismo ya uno va saltando para atrás y para adelante ¿no? es muy interesante la la desestructura de la película sí, desestructura sí porque implica mucho al que la está viendo porque nuestros recuerdos son así no son lineales no son no son claros hay borrosos aparece alguien me acuerdo de esto ¿te acuerdas? no sé qué y también está muy bien como haces en la película de Cali que vuelves a los lugares ¿no? vuelves a tu casa pues aquí también se vuelve a a Ciudad Solar sí se vuelve al lo que era el cine club eso me gusta porque la memoria siempre es es como ahora dicen ¿no? en la tecnología la nube ¿no? cada persona tiene su nube en la memoria sus recuerdos porque los lugares físicos cambian se transforman desaparecen pero me gusta eso ¿no? porque la película hace que esa memoria que queda en esa nube individual quede ahí y eso me gusta porque la película siempre se cuenta no se explica ¿no? sí y digamos a mí me gustan las digresiones ¿no? sí es un dispositivo que utilicé mucho en un tigre de papel que a veces la narración se fuera por las tangentes me gusta mucho eso que de pronto uno va por el camino y se guía por otro pero todo llega a un punto ¿no? se va uno por las ramas por literalmente decirlo así ¿no? y pues la película entre es sobre muchas cosas también el ser humano yo creo es un pozo sin fondos ¿no? cada ser humano es un pozo sin fondo ¿no? y entonces eh 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 pues me puse como a a navegar en ese pozo ¿no? a tratar de encontrar ¿no? las cosas eh y entonces se tocan muchos temas ¿no? eh un tema recurrente en la película es la imposibilidad de regresar a casa que es digamos una pesadilla recurrente que yo tengo en mis sueños ¿no? de que yo no puedo encontrar mi casa o la casa se ha transformado ¿no? para mí es muy importante ese tema de la casa por eso pues eh eh uno de los últimos capítulos se llama no podemos regresar a casa que es una doble alusión es una alusión al texto al libro de Thomas Walsh y al mismo tiempo una alusión a a la película Nicola Rey ¿no? también pues fue una persona que se fue por los caminos y y y tuvo una vida digamos tan desordenada como la tuvimos nosotros ¿no? y una vida de excesos también ¿no? eh y bueno regresar a casa es un tema universal del arte ¿no? eso es de Ulises y este tipo de relatos ¿no? eh es una una constante que al mismo tiempo es la imposibilidad de regresar al pasado la imposibilidad de de reencontrar una felicidad perdida ¿no? sí entonces eh se juntaron como todas mis obsesiones ahí en la película ¿no? y desde luego una obsesión por la muerte que he tenido constantemente y que está en mi obra desde la primera película que tú ves de UCLA por ejemplo acto de fea ahí ya está el personaje que que decide eh matar gente ¿no? indiscriminadamente sí yo quiero que me hables de como conoces a José Luis Guerin porque también aparece en la película la parte de Barcelona sí y Madrid y ¿cómo empieza vuestra amistad? como cineastas ¿cómo como lo ves? como cineasta y él yo yo desde luego conocía la obra de José Luis Guerin antes que él justamente una vez que vine a Barcelona hace muchos años eh estaba en cartelera en construcción y quedé maravillado por esa película y dije esto no puede ser como que película tan buena y además me me gustó mucho que que fuera un éxito digamos con el público comercial también ¿no? y y cometí una cosa que rara vez he hecho en mi vida yo no sé cómo me conseguí el teléfono y lo llamé y a felicitarlo yo creo que se abochorneó un poco e incluso ahora ahí se conoce a cuerda de eso y pero yo sí me acuerdo porque yo sí me abochorneó un poco y porque casi nunca lo hago y en una oportunidad que él fue a Colombia me pidió la Cinemateca Distrital que fuera su interlocutor que lo presentara al público ahí a una charla que le iba a dar y entonces ahí comenzó una amistad y luego nos volvimos a encontrar por diferentes circunstancias en una ocasión él estuvo invitado al Festival de Cine de Cali por otro lado él ha tenido bastante vínculo con el cine en Colombia dando talleres e incluso pues ahora su esposa es colombiana entonces y cuando nos conocimos personalmente yo sentía que era una persona digamos afín a mí aunque era un poco menor él había vivido un poco una vida que yo viví porque él también pues era como esta gente que tenía estas pandillas como de cineastas que buscaban las películas y sobre todo pues en la época de Franco aquí que era tan complicado todo pues se iban a Francia y leían una película leían mucho sobre las películas todas teníamos esta cinefilia en común y y y hemos participado ya en varios coloquios juntos cuando se dio todo comienzo por el fin él fue digamos la persona que hizo coloquio conmigo sobre la película ahora estuvimos en un taller con Víctor Gaville con él y bueno y ahora estamos aquí en su casa que muy amablemente me arrestó para que me quedara aquí mientras él esté en Colombia y bueno y y cuando yo me enfermé yo entre mis planes estaba venir a a España por dos razones por un lado para filmar a Miguel Marías muy un amigo epistolar de Andrés Caicedo nunca se conocieron personalmente pero tuvieron una correspondencia muy grande y muy interesante y por otro lado quería buscar un personaje que lo había perdido de vista que era claro Eugenia Levos que la llamábamos nosotros en esa época Clarissol y entonces le pedí el favor a Gerín de que me filmara esas escenas y él muy gentilmente que lo hizo eh tu fuente tu fuente de inspiración tu cine yo me acuerdo de Jonas Mekas de sus diarios filmados me acuerdo de Johan van der Koiken de las vacaciones del cineasta me acuerdo incluso de Chantal Ackermann sus home movies esa implicación de que van más allá del cine que es tu propia vida porque tú vives y aparte haces cine y el la persona y el cineasta se mezclan y es como una tercera persona que no es ni ni persona ni cineasta es otra cosa van der Koiken yo las influencias o las yo las llamo más fuentes de inspiración porque uno empieza a hacer cine porque ve a otros haciendo cine y eso le le apasiona pero yo me acuerdo de Jonas Mekas sus diarios filmados y su irreverencia ante la resistencia hacia la vida y el cine eso me apasiona de hecho estuvo cuando vino a Barcelona estuvo con Guerin en el CCCB y hablaron y también de Johan van der Koiken las vacaciones del cineasta de esa implicación de la vida la muerte toda una mezcla y la mirada del cineasta y también Shantal Ackermann sus home movies de que todo es cine lo que implica es la mirada del cineasta así que Luis Ospina ¿de dónde viene toda esa fuente de inspiración e influencias? porque Jonas Mekas hay una clara alusión en la película y yo creo que en casi todo tu cine y en Caliwood creo que Caliwood podría ser un departamento de Mekas desde luego pues yo he sido digamos influenciado por una cantidad de cineastas ¿no? de todo tipo tan diferentes como no sé Luis Buñuel es diferente a Johan van der Koiken por ejemplo o Jonas Mekas que es tan diferente digamos a David Perdurov o a Alan Berliner en fin eh yo soy una mezcla de de influencias eh para esta me influenciaron películas pues poco conocidas como por ejemplo esta de Kielby Dick que se llama Bob Flanagan un retrato de un supermasoquista ¿no? que es una persona que que se deja filmar hasta la muerte ¿no? y Bob Flanagan un supermasoquista que es una película de Kielby Dick que él era un artista como del cuerpo que se hacía cosas autointrigía cosas en el cuerpo y él se deja filmar prácticamente él sufre de una enfermedad degenerativa y se deja filmar hasta los últimos momentos prácticamente ¿no? Bueno ¿una de tus películas? Si nuestra película de Lorenzo Maramillo yo hice una experiencia parecida pues digamos una película que él prácticamente me encargó para que yo la hiciera eh porque él que era un artista pues plástico y ya había perdido la vista tenía la la única forma de trabajar realmente era a través de la palabra entonces me llamó para que firmara sus últimos días entonces este tema pues es un tema que yo ya he tratado ¿no? curiosamente todo con lo que en fin no hay un fragmento de esa película que es la película que quizás está más directamente relacionada con mi película pero a veces las cosas son así y ahora para terminar Luis me gustaría que me dijeras ¿qué película cambió tu mirada como espectador o una de ellas? porque todos tenemos muchísima sí pues digamos si yo tuviera que decir cuál fue la película que me hizo decidir por ser un documentalista es el hombre de la cámara de Sigaberto que la vi cuando yo no tenía más o menos recién salido del bachillerato la vi en la escuela de cine de UCLA y vi que ahí era una película inmensa era una película donde está condensado todo el cine era una película pero no había visto pocas películas sobre el cine así tan esplicitas y me apasionó tanto que por ejemplo yo comencé a traducir los textos del bachillerato para la revista Ojo al Cine y en esa época no se habían publicado los textos del español entonces yo los traduje de mi mal francés al español y y bueno esa película me incluye muchísimo las urdes del buchiller desde luego y bueno cineastas inmensos documentales hay muchos ¿no? Jean Roush Jean Roush Weissman los hermanos Mezes muchísimos ¿no? yo veo muchos documentales yo ya veo muy poca ficción realmente me interesa más ver documentales porque por más malo que sea un documental uno por lo menos aprende algo una mala ficción hay veces que uno pierdes el tiempo pues Luis un placer hablar contigo muchas gracias y hasta la próxima que espero que haya más películas si necesitas material gráfico me escribes y yo te lo mando vale muchas gracias